Yo me comprometo a tres cosas. A ser rápido, a ser directo y a mojarme. ¿Pues vale? Que los contenidos sean chulos para la gente. Que la gente quiera compartirlos. Engagement, yo creo que es la palabra más maltratada de social media. Sabéis que los likes pueden ser automáticos, ¿no? Por bots. Sabéis que cuanto más hashtags ponéis en Instagram, más likes tenéis. Likes falsos. Entonces, el 40% de los usuarios abandonan a web si tarda más de tres segundos en cargar. ¿Vale? Voy a dejar pensando en este momento. El 40%. Porque además, como todo es por números y por volumen, consideramos que es un mayor engagement cuando hay una crisis de comunicación. ¡Ole tú! Hay una división cibernética en Hacienda que se dedica a escanear todas las redes sociales. ¿Vale? Así que todo lo que digáis en redes sociales, todo lo que comentéis sobre se paga, no se paga, no lo hagáis. ¿Vale? Porque es que lo están escaneando todo el rato. El que no entiende al usuario, no entiende el negocio. Y hubo que entender que el usuario, lo primero que busca es el sitio. No el qué. Tienes que contar con un buen proyecto en SEO, pero aún así no puedes evitar que haya gente con la cual tienes que competir por el top 10 de Google. Identificar qué era relevante para nuestra página web. Cuando haces SEO, obviamente, decide que es imprescindible para tu arquitectura y comienza tu trabajo por ahí. El producto funciona fantásticamente bien. ¿El problema cuál es? El problema es, un producto de los que hay miles, ¿cómo lo explicas para que esa diferencia sea tangible? Oye, ¿pero mi ratio de conversión es bueno? Al final tú sabes, como comercio electrónico, cómo estás vendiendo tú. Lo que no sabes es si tu nivel de rendimiento o el cómo de bien estás vendiendo tú es el estándar de tu sector, estás muy bien o estás muy mal. Porque no hay un marco de referencia contra el que compararse. Vamos a dejar de ser reactivos, vamos a empezar a ser proactivos. Vamos a empezar a diseñar el futuro. Lo que podemos empezar a hacer ya es, cada vez que hagáis algo, pensad por un microsegundo, es lo que debo, es el mejor uso del tiempo. ¿Estoy haciendo lo que debo o estoy haciendo lo que puedo? Pero empezar a introducir este elemento, cuestionarlo todo en vuestro día a día. Esto es lo que hacen los estrategas. El mundo os necesita. Y los generales del mañana, estáis sentados aquí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!